¡Uno, due, tres! ¡Buenos Natales! ¡Merry Christmas! ¡Auguri a los Natales! ¡Buenos Natales! ¡A la Casentina Academy! ¡Auguri, aguri, aguri! ¡Auguri, con la Natales! ¡A la casa de la Casentina! ¡Buenos Natales! ¡Buenos Natales! ¡Buenos Natales! ¡Campau, sin propau! ¡Buenos Natales! ¡Buenos Natales! ¡Buenos Natales! ¡La Scuola Calcio FC Cellule augura a tutti! ¡Buenos Natales! ¡Buenos Natales! ¡Auguri! ¡Auguri a los Natales! ¡Tanti auguri di Buon Natale da parte dell'Under 17 e della Soccer Scucilento! ¡Auguri! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!